Viva nuestra adoración Señor Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Sientes que fuerzas ya no hay Para seguir tu caminar Estás cansado Quiero hablarte, escúchame No pienses que todo acabó Hay esperanza para ti Para tu herido corazón Es Jesucristo Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas En nuevas fuerzas te dará Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas En nuevas fuerzas te dará Viva nuestra adoración Señor Viva el Señor de Jesús que canta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Llevas herido el corazón Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Sientes que fuerzas ya no hay Para seguir tu caminar Estás cansado Estás cansado Quiero hablarte, escúchame No pienses que todo acabó Hay esperanza para ti Para tu herido corazón Es Jesucristo Sigue adelante Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas No te detengas No te detengas En nuevas fuerzas te dará En nuevas fuerzas te dará Síguanos Señor Sigue adelante Sigue adelante Número 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sangre que me da la paz! ¡Sangre que me purifica! ¡Sangre que me purifica! ¡Suscríbete! 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 Preciosa sangre, la sangre de Jesús Música Señor, enséñame por favor Cómo amar a mi último Dame un corazón puro Para entregarle tu sincero amor Señor, me tienes que guiar Quiero ser mansa y humilde Obedecer en tu palabra Para que siempre me vaya bien Quiero testificar Que me has hecho muy feliz Con nada puedo pasar Dale mucho más a mi prójimo Dame la oportunidad Para hablar de tu amor Lléname de tu bondad Para servir a mi prójimo Señor Música 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 todo a Él, tienes tus problemas, cuenta todo a Él, Cristo está en la línea, hoy. Si eres tu y amable, decirle todo a Él, si eres tu y amable, decirle todo a Él, Cristo está en la línea. Y ahora vamos, señores, juntamente con el grupo, contra el cordero, contra el brigo. Y ahora vamos, señores, juntamente con el grupo, contra el brigo. Y ahora vamos, señores. Y ahora vamos, señores. Música Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. 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 Música Música Un diluvio Nada tienes, nada es polvo y nada más. Música Eres polvo y nada más. Música Música Eres polvo y nada más. Música 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 Que la gloria sea para ti, Señor. Música 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 Oh, cuán dulce es estar en Cristo, y cumplir su voluntad, y cumplir su voluntad, y cumplir su voluntad. Música 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 Jesucristo Ya tu amor Probaste en mi Solo en ti Mi lugar Yo quiero Mi precioso Salvador Jesucristo Jesucristo Ya tu amor Probaste en mi Solo en ti Porque Yo quiero Mi precioso Salvador Mi precioso Salvador Terramo Terramo Esa gloria Ahora mi vida Jesús Terramo Espíritu Santo Porque Te salve Con todo mi alma Jesucristo 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 Ya tu amor lo probó en mí Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso Salvador Jesucristo, Jesucristo Ya tu amor probaste en mí Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso Salvador ¿Quién daba esa gloria sobre mi vida? Estaré tu santo ¿Quién daba que solo te puedo? ¿Quién daba? ¿Quién daba? ¿Quién daba en ti words a la que solo te puedo? Amén